Pues Jaime me ha citado aquí a 1.757 metros de altura en el puerto de La Quesera con 4 grados de temperatura y una niebla espantosa. A estas alturas no sé si vendrá un globo, porque si no lo veo difícil, pero a un globo también lo veo difícil con la niebla que hay. Esperemos a ver si viene. ¿Vendrá que se ve esta, Jaime? Estos son dos rioles, los chavillos que hay en la secundaria. A ver, a ver qué trae. A ver, ¿qué hay, Jaime? Un poquillo, un poquillo. ¿Hacita? Una rascas y dos, tres grados y vas por atrás. ¿Tiene extraído? ¿Tiene extraído? ¿Tiene todo va a ir extraído? La fría funciona híbrido con gas natural comprimido. Ya decía yo que tenías que venir a estas alturas con gas o en globo. En globo casi. Casi. Estamos conduciendo, como decía Jaime, el TGI, el Seat Ibiza, que comentaba más también, Jaime, lo que ha cambiado aquel Ibiza primero, hasta llegar ahora mismo a tener esta versión con gas natural. Bueno, igual que ha cambiado la isla de Ibiza. También ha cambiado, sí. Hasta ahora. El tiempo pasa. Bueno, este es un automóvil que lleva un motor de gasolina de 90 caballos y un depósito, dos depósitos de gas natural de 13 kilogramos. La desventaja en este sentido es que la ocupación de los depósitos reduce un poco el maletero. Pero vamos, tampoco es algo muy sensible. Y, por otra parte, la conducción sí parece muy relajada, es una conducción muy tranquila, muy poco sonora, en absoluto lo es, porque, bueno, hay que decir que hay una acomodación en los pistones del motor para que funcione con gas. El funcionamiento con gas es automático, es decir, tú arrancas y arrancas siempre en gas, siempre que haya gas en el depósito, claro. Y si hay falta de gas, pues automáticamente pasa a consumir gasolina. Siempre consume gas, porque siempre lo hemos arrancado, arranca en gas. Siempre arranca en gas, por defecto arranca en gas. ¿No podemos pasarlo a gasolina si queremos? No, en otros sí se puede hacer, pero, claro, es que la diferencia es que este es gas natural y lo que hay en el mercado es GLP, gas licuado de petróleo. Que, por cierto, sabes que ha subido el gas, ¿no? Ha subido un poquito, sí. Un poquito, no, ha subido casi el doble estos días. Bueno, todo sube. Pero, vamos, de todos modos, las cifras que hemos hecho del recorrido de casi 800 kilómetros indican que no está desacertada la orientación que tiene SEA respecto de la reducción de consumo. Viene a ser un 30% menos de coste, con esos 0,89 por kilo, que si utilizáramos este mismo motor con combustible diésel. El depósito de gas es doble, como decía, son 13 kilogramos. El de combustible y gasolina alberga 40 litros. Es decir, la autonomía es muy amplia. Y, en cuanto a la instrumentación, es muy SEAT, muy legible. Ahora mismo estamos subiendo el puerto de la Quesera. Naturalmente, aquí el consumo instantáneo es alto, pero tampoco es demasiado alto. Estamos entre 75 y 9 y pico. Estamos subiendo a 1.700 y pico metros, que es donde me has citado tú. Sí, sí, sí. El puerto de la Quesera con niebla y una temperatura de 3-4 grados. Porque nos permite hacer una conducción más económica también. Sabemos que, a veces, incluso subiendo, nos conviene alargar una marcha. La podemos hacer tranquilamente siempre que estemos girando en la zona de par motor. O reducirla. Y, en ese caso, a veces vemos cómo se reduce también el consumo instantáneo. Que, al final, es una reducción del consumo total, del consumo final. Las informaciones del ordenador de bordo son muy completas. Ahora mismo tenemos una temperatura exterior de 4 grados. El consumo medio de GNC es de 5,2. 5,2. La autonomía total es de 380 kilómetros. Está separada a la que tienes en depósito de combustible, de gasolina y gas natural. Tenemos la calidad del GNC, 100%. Duración del viaje. Trayecto hecho últimamente. Velocidad media. Estábamos subiendo el puerto de la Quesera. Y ahora la velocidad en kilómetros hora, que es cero. Porque estamos parados. Claro. Sí, sí. Sueles ocurrir eso, sí. En la pantalla también tenemos los datos orientativos del viaje. Tenemos tanto el recorrido como el consumo en kilos, etc. Comentaba antes que la aplicación de los dos depósitos de combustible gas reduce un poco la capacidad del maletero. Pero vamos a ver, efectivamente. Bueno, tampoco es que sea notable la reducción, ¿eh? No. Hombre, vamos a ver algo que siempre miramos tú y yo. Y es la rueda de repuesto. En este, naturalmente, no hay sitio para llevarla. Tienes el kit. No, porque van los depósitos de gas natural. ¿Para quírate allí un poquito? No, van los depósitos. No, no. Sí. Sí. Bueno. Pero vamos, es lo habitual, ¿eh? Ya ves que ahora mismo lo habitual es que no lleve rueda de repuesto. ¿Y el motor lo vemos? Vamos a por el motor, que es una cosa importante. El capó del motor, por el peso, es de chapa. Y en este caso tenemos la típica varilla, amarilla. Y este es el motor. O sea que no se ve diferente a los metales. No, el motor es el mismo. No, la diferencia es únicamente en la composición de algunos metales del propio motor para que se adapte tanto al uso de combustible de gasolina como del combustible de gas natural. Te comentaba, me parece que los pistones, por ejemplo, son de una lección distinta, pero por lo demás el coche es un coche normal y corriente. Si no le dices a alguien que este coche utiliza gas, no se entera. No se lo creen. Se lo pueden creer cuando hagan las cuentas seguramente. Porque la reducción de consumo sí es muy notable. Una cosa que he visto que no sé para qué sirve. ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿A qué te refieres? Esto. Esto es un sensor, es una especie de radar. No de los malos, no de los que tememos. Es un radar que va midiendo de distancias. Un elemento de seguridad, como muchos otros que lleva incorporado el IRI.